Con mucho swing, Máximo Escareras Llora la divorciada, pues la dejó el marido De muerte la han herido en el sentimiento Se fueron bellos tiempos, momentos compartidos En el silencio oculto de un aposento ¿Quién la oirá en su pena? Tan dura es su condena Se muere abandonada, la divorciada ¿Quién la oirá en su pena? Tan dura es su condena Se muere abandonada, la divorciada Música El hogar destruido, la juventud marchita Un gran dolor a cuestas, todo es muy triste Comenzar otra vida, sin aquel compañero ¿Quién la oirá en su pena? Tan dura es su condena Se muere abandonada, la divorciada ¿Quién la oirá en su pena? Tan dura es su condena Se muere abandonada, la divorciada ¿Quién la oirá en su pena? Tan dura es su condena Se muere abandonada, la divorciada ¿Quién la oirá en su pena? ¿Quién la oirá en su pena? Tan dura es su condena Se muere abandonada, la divorciada Música Música